Hola, ¿qué tal mis amigos de Cuide Sports? Gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno que están con nosotros para compartir las noticias que se están moviendo en torno al super partido, el partido más importante del año para Junior en este justo momento. Obviamente es el partido por Copa Libertadores, fase octavos ante Colo-Colo de Chile, y hay noticias que ya hemos conseguido indagar sobre la convocatoria del equipo y bueno, obviamente pues también lo que tiene que ver con la confesión de la nómina que se va a presentar ante el cuadro chileno en búsqueda de la clasificación, en busca de la victoria, esencialmente en los 90 minutos, pues para no forzar ninguna situación de definición desde el punto de penalti, ese tipo de cosas que también llevan a los hinchas a sufrir, aunque muchos siguen diciendo persistentemente que si no he sufrido, no es de Junior. Hay un dato que es supremamente importante y tiene que ver con la venta de la boletería, está siendo adquirida en gran número por parte de los hinchas, ya les voy a contar cuál es la cifra, pero antes, aquí está esta invitación a que muestren su apoyo a este proyecto comunicativo, ahí está en la caja de comentarios, el súper gracias, en el súper chat, usted puede dejar su aporte, si a bien lo tiene, para apoyar esta causa, que nos ha llevado ya por dos años a estar permanentemente tocando la puerta de su móvil, de su computador, para que nos acompañe también en cada uno de los contenidos, y agradeciéndoles especialmente por suscribirse a nuestro canal, por ser parte de la familia de Quit Sports, comunicadores unidos independientes del deporte, que va a dar rumbo a los primeros ochenta mil integrantes de la familia. Bueno, dieciséis mil quinientas en el momento de producir este contenido, se habla de boletas vendidas, además hay una plaza, un ocupo de seis mil abonados, es decir que en este momento, Junior tiene, bueno, puede sobrepasar la hora ya de publicar, porque ustedes saben que la compra de los boletos hoy día es digital, puede sobrepasar los veintitrés mil asientos ocupados en el Metropolitano, que desde ya en este momento, todavía un día antes del partido, y lo que falta para la competencia del martes, en horas de la noche, todo ese tiempo, el partido Junior contra Colo Colo, pues tendrá la posibilidad, obviamente hay unos plazos, unos límites, pero en el estadio también se pueden conseguir boletas, y ustedes saben quién es la meta. Así pues que, la invitación para todos aquellos que estén interesados, a propósito de invitaciones, de acompañar a Junior en el Metropolitano, para hacerse fuertes, y para observar la historia, porque cuando usted va a un compromiso de esta categoría, usted está viviendo la historia del club, y eso no se le va a olvidar, a menos porque tiene algún percance ya físico, qué sé yo. Bueno, hemos estado en la concentración de Junior, y nos hemos encontrado con sorpresas agradables, y sobre todo en el tema Jimmy Chará, que es el motivo de este contenido, esencialmente, porque bueno, además de Jimmy Chará, hay muchos detalles que ruedan alrededor del equipo rojiblanco, pero el tema Chará, sin duda que tiene interés, porque mucha gente se pregunta, bueno, va a titular, va a titular Chará, va a ser sentado, va a ser suplente, lo va a reemplazar Jairo Moreno, qué pensamiento tiene el técnico sobre el momento del jugador en el equipo, aunque Arturo Reyes lo ha dicho en diferentes medios, donde dice que para el Chará no está jugando mal, que Chará está cumpliendo con una cuota en la parte defensiva, y también la parte ofensiva, que indudablemente fue para lo que se trajo, allí Jimmy Chará en esta segunda oportunidad. Se acerca el Junior contra Colo-Colo, y hay una novedad importante en la convocatoria, hemos hablado con un jugador que vivió un momento especial cuando se fue para Alianza Fútbol Club, y posteriormente tras una derrota en un partido de preparación, justamente ante Alianza Fútbol Club, se recibió una llamada de parte del Junior en el equipo, comillas Vallenato, Valduparense, diciéndole señores, saben que nos arrepentimos, devuélvanos a Jefferson Moreno, que está en convocatoria para el partido contra Colo-Colo, integrándose con la posibilidad, no lo bacanísimo, si tiene la oportunidad Jefferson Martínez, ojalá es que la rompa, Jefferson Moreno, perdón, Jefferson Martínez va a ser suplente, y lo de Jefferson Moreno, sin duda que es elogiable, el hecho de que se haya, se ha sobrepuesto a una decisión que se consideró después prematura, o acelerada, o qué sé yo, precipitada, de sacarlo del equipo, siendo que justamente en esa zona, Junior se estaba prácticamente debilitando, con la ira de Gualmer Pacheco, y todo lo que implicó el no tener, en ese momento, a un jugador que estuviera cimentado, que estuviera realmente empoderado como lateral por el sector derecho. ¿Tendrá oportunidad? Bueno, el partido lo dirá, el partido cantará esta posibilidad de Jefferson Moreno, que es un jugador joven, que viene en crecimiento, y el técnico le tiene confianza, por algo lo convoca a este compromiso de Copa Libertadores de América. Bueno, el tema Jimmy Chará, ¿qué es lo que pasa con Chará? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, y se la hace usted, y se la hace seguramente el técnico, ¿qué es lo que pasa con Chará? Es ese Chará que la gente, que lincha, está esperando, que reclama toda la afición, que sabe que este jugador puede dar más. Yo creo que el que mejor quisiera jugar por encima del resto del equipo, del resto del plantel, seguramente es Jimmy Chará, pero no se encuentra en el campo, no da la talla, no da la condición de ese jugador especial, ¿no? Porque aunque Arturo Reyes diga que él cumple una función defensiva, pues lo cierto es que Chará fue traído para ser atacante, para ser atacante. Claro, está respondiendo a las necesidades del cuerpo técnico en el tema de cubrir la zona, de no permitir que se vaya a su extremo, su lateral, de hacer presión, de hacer sombra, de obstaculizar con la marca. Ese tipo de trabajo lo hace todo el futbolista profesional, inclusive los aficionados, las categorías menores, eso está prácticamente ya encasillado el jugador que tiene que cumplir con ese rol. Pero lo que te hace diferente, lo que te destaca, el hecho que hizo, o que motivó mejor, para no ser redundante, que la afición aclamar a tu regreso. Por el tema del chateo, aquel jugador desequilibrante, en fin, estamos todos a la espera y pensamos que, bueno, esta respuesta viene un poquito a, digamos, a evadir, como tal, confrontar el hecho, pero sabemos todos que Jimmy Chará es un excelente jugador. Se está a la espera que aparezca Aladino en su lamparita mágica y le dé el toque especial, porque es que en el fútbol se habla de magia y es, digamos, es la cúspide del talento cuando un jugador se encuentra en su nivel y se pone fino, como se dice coloquialmente, jugadores de buen pie. Por algo se les exige, porque usted a Germain Peña no le va a exigir que sea desbordante, que sea desequilibrante, que sea talentoso. Bueno, yo creo que el tema de Jefferson Moreno plantea el hecho, seguramente Arturo Reyes tendrá seis defensores convocados. Por acá tengo, voy a compartir una reseña de lo que fue la convocatoria versus Colo Colo en el partido de ida. En ese entonces, obviamente, los arqueros Santiago Mele y Jefferson Martínez pensamos que va a sostener los dos porteros, Arturo Reyes. Recordemos que en Copa Libertadores se estila que un número de 23, aunque nos comentaban que Colo Colo trajo por encima de esa cifra. Bueno, un equipo cuando viaja, lo hizo Botafogo cuando vino a Barranquilla, también trajo, creo que fueron 26. Claro está que en el banco tiene que haber 23 de acuerdo con la disposición de Comebol. Howell Mena, Rafa Pérez, Edwin Herrera, Gabriel Fuentes y Emmanuel Oliveira junto con Germain Peña fueron los jugadores convocados para el partido en Chile. En esta oportunidad, el técnico ha llevado a un suplente del lateral derecho. Ahí está entonces Jefferson Moreno. Vamos a ver cómo, digamos, se encuadra el resto de la convocatoria porque pensamos que lo de Víctor Cantillo, lo de Didier Moreno, lo de Andrés Colorado, John Vélez, que tuvo acción recientemente, el Leider Berrío, Jairo Moreno, Carlos Cantillo, Yanni Quintero, Cariaco González, Rayan Castrillón, Jimmy Chará, José Enamorado y Roberto Hinojosa, va por ese mismo lado. Va por ese mismo lado. Y el Titi Rodríguez junto a Carlos Baca, ahí el técnico tiene que ver y creo que de pronto puede ser lo que me compartió Omar Dales, que la variante en cuanto a la convocatoria esté por el sector del medio del campo, de los está convocando a los mismos centrales sustitutos. Hoy hemos estado en la concentración del equipo, ahí está Jairo Moreno, que es fijo, fijo, o debía ser fijo, fijo, ahí tomándose fotos con el popular Lucho. Y también llegando, pues, con el resto de la plantilla en horas de la noche, ya tipo 8 de la noche se concentró el equipo este domingo 18 de agosto. En fin, ahí está Santiago Mélez, que también ha llegado muy juicioso. Santiago Mélez es uno de esos peladitos de colegio que son aplicados, que van con su moral. Ahí va Santi Mélez, que sin duda, pues, va a ser importante, va a ser capital en este partido frente al equipo de Colo Colo. Ya también, pues, empezó a estar en esa sintonía con el buen trabajo que acostumbra dar Santiago Mélez. Prenda de garantía en el pórtico va a ser importante porque seguramente Colo Colo va a tener chance de marcar y ahí va a ser determinante. De resto, bueno, lo de Jairo Moreno, pues, yo creo que ahí está, puede ser la duda, ¿no? Puede estar la duda del técnico con respecto a la titular, pero ya de eso hablaremos en un próximo contenido. El hecho es que Junior está ya metido, está de lleno en el compromiso por Copa Libertadores. Y nosotros también metidos de lleno con ustedes, por eso, mis amigos, les agradecemos a todos aquellos generosos que se manifiesten ahí en el super chat, en la caja de comentarios y aporten a este proyecto comunicativo. Aquí estamos al pie siempre, permanentemente. Bueno, no se imaginan que ahora estamos produciendo este contenido y vamos, vamos para adelante, como siempre. Suscríbanse a Quit Sports, acompáñenos en este crecimiento, vamos en pos de los primeros 80 mil integrantes de la familia de Quit Sports, tomados de la mano, nos apoyamos mutuamente y seguramente vendrán muchas cosas buenas para todos ustedes y Dios mediante para todos, para todos nosotros. Les mando un abrazo a todos, nos reencontramos muy pronto. Chao.